Venga, escucha el show Un papel roto, un papel roto Respiro, humo Siempre el momento para un otro nublado Una visión del mundo Respiro, humo Only smoking joy, los B-Boy junto a los puños Respiro, humo Por aquí nada más damos tiros, cargos de hash Y me escribo a esas tribillos en papeles de fumar Sus vida dura, un canuto, uno tras uno No son nada del otro mundo Mi flux son formas de humo, clapper, clau Un subidón de yerba y mientras mengu baila con white White ball son detallation y sido No es lo mismo yellow submarine que amarillo en el submarino Tarde gris con jose en coche de polis Que sí, cretino, si no hay polen lo mete en tu bolsillo Tago el tabaco de liar, no coloca, me explico Cuando tose se abren los pulmones y el humo llega a más sitio Only smoking joy, para mí soy tabaco seco A los que van de doble H, yo soy doble cero Hácelo, pero aprende primero Se ve que tus letras son chustas que mueren en ceniceros Mejor os dejo con nano Yo me voy a hacer un canuto para prolongar el ciego Dios creo el aire para quedarse el humo Yo fumo en submarinos y le doy por culo Yo que sé, que sé yo, mi dos pulmones ya son uno Estamos bien, enciéndelo, estamos presentes en el futuro Con uno de wei wei do el mengu se pone así Con uno de wei wei do el mengu se pone así Los desayunos molagueños con humo va muy bien Una cerveza de 8 años y un canudo Un café y unas tostadas, por a mí es un insulto Y no es por gusto mi acá, el party light Yo piqué conmigo al litro, seguro que es pota Y es fácil veros amarillos por un porro nuestro Y el humo que suelta solo es apto para expertos Un poco más Yo, un poco más denso que los demás Voy al crapper cloud, llega el flow inmenso después de fumar Y en normal mi estado estoy todo el día soltando humo Cuando llega el fin de tiro de papel y me hago un muro Respiro, humo Siempre el momento para un auto nublado y una visión del mundo Respiro, humo Only smoking joy, los b-boys juntan los puños Rompo cuellos como cigarros cuando saco la morana No infame, pasan de tus drogas, enciende la pipa, joder Hacemos bases, otros se la fuman Me coloco más las estructuras que con el polen Resuscito a bombarle y si me los lío Un mechero sin piedra ni gas vale más que tu crew Soy una intoxicación de cannabis Mis placas de nodo y caladas, el humo en la cara Os tiro a la ceniza y... Hacemos bolillones, son millones, lo que recordad El humo impone más que el negro del equipo Son visiones de escaflones, nuestra hierba así te pone Fumamos buen polen, tú la mierda que cantabas Cáncer de pulmones, colecciones de fumar, infames producciones Paseo en el submarino, correga 12 humos Con altos peligros en temblones, ocasiones veo colores Que me pone en rollo el capitán Inspiro, humo Siempre el momento para uno, todo nublado, una visión del mundo Inspiro, humo Only smoking yo, irás mi boy junto a los puños